¿Los dos prendidos? ¡Listo! Tomá, chiqui. Chicos, buenas tardes. Ahora en dos minutitos ya llegaron los dos jugadores. Empezamos. Aquellos que quieran hacer preguntas, avísenle a Mariano Almada. Hola. Hola, hola. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Nos vamos acomodando, así empezamos, agradeciéndole desde ya tanto a Nico Navarro como a Franco Soldano la concurrencia a esta conferencia de prensa previa al partido entre San Lorenzo y Boca. Nos juntamos. Y también a Damián y a Marcela que son las que manejan la prensa de los respectivos planteles. Así que bueno, gracias a los dos por concurrir, gracias a todos ustedes y empezamos la conferencia de prensa de San Lorenzo Boca. Mariano. Buen día para los dos, para Nico y para Franco. Bueno, una consulta para ambos, una cada uno. A Nico, bueno, preguntarle cómo trabajaron en la semana desde lo anímico, después de lo que fue la derrota el otro día en Santa Fe, en donde obviamente hubo varias ausencias, pero en definitiva se terminaron perdiendo tres puntos cuando se estaba en la cima y quizá eso es lo que más lamentan hoy por hoy. Y a Franco, ¿cómo se siente hoy siendo el nuevo titular de Boca? Por lo menos en los últimos partidos lo ratifica el entrenador poniéndote como titular. ¿Cómo te sentís? Hace poco tiempo que estás jugando con la camiseta Genaise. Bueno, buen día a todos. Bien, la verdad que bien. Después de la derrota, dar vuelta a la página, corregir errores. Después, los primeros días de la semana, hablar un poco del partido, pero ya pensando en Boca y lo bueno que pudimos trabajar con todo el grupo, los chicos que estaban en selección, los chicos recuperaban a los lesionados y poder hacer una buena semana para poder estar todos juntos y que el técnico decida quién está para el sábado, que eso era importante. Sabiendo que la semana pasada no pudimos contar con todo el plantel por las acciones a la selección, por varios jugadores que teníamos lesionados, así que esta semana buena de recuperar a todos y poder trabajar el grupo entero para que Juan pueda decir el fin de semana quién está. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Sí, contento, quizás un poco sorprendido, te soy sincero. Cuando llegué no esperaba por ahí tener tantos minutos y tan seguidos. Sí me había preparado para eso, para que cuando me toque poder estar a disposición del entrenador. Por suerte he sumado minutos, como te dije recién, así que contento. También la fecha FIFA me ayudó para, al ser larga, para ponerme bien físicamente, terminar de trabajar determinadas cosas que por ahí el entrenador pretendía de mí y de mis compañeros. Así que contento y trabajando para seguir con esta senda de partidos. Buen día, estamos en vivo por DirecTV Sports. Consulta para los dos que se entrelazan. Primero, para Franco, ¿cómo se toman estos partidos previos a lo que va a ser la llave de Copa Libertadores? Sin duda, lo más importante que tiene Boca de acá en adelante. Y para Nico, sí, ¿es un momento como para que San Lorenzo pueda aprovechar de aquí hasta que se jueguen los clásicos para tratar de sacar una diferencia en esta Superliga? Y si este partido está claro, ¿sirve para recuperar la punta? Bueno, para nosotros estos partidos son importantísimos. Antes del duelo que tenemos por Copa, para nosotros lo primordial es el torneo y ahora que llegamos a la punta, tratar de mantenerla y cuidarla. Más allá de que el objetivo, como vos dijiste, es la Copa y el duelo que tenemos con River, no podemos dejar de lado el torneo. Bueno, somos Boca, tenemos que siempre pelear y hoy que estamos arriba, tratar de mantener la punta en un partido que va a ser muy difícil y engancha a San Lorenzo Elzador. Sí, sí. Un partido muy difícil también, que sabemos que durante el torneo nos iba a pasar esto. Nos pasó el desafío con Arsenal, que nos tocó estar de la misma manera y jugar para pelear la punta y pudimos ganar. Bueno, ahora nos pasa lo mismo, es un partido muy importante para poder recuperarla. Trabajamos bien la semana para eso, así que es un partido que necesitamos volver a estar ahí arriba, tenemos equipo para eso. Como dije antes, por suerte, pudimos trabajar en la semana con todos los compañeros, así que el partido del sábado es muy importante para poder recuperar la punta. Nico, acá para Botinadas, si crees que quizás esta derrota que han tenido les llega en el momento justo para poder justamente tomar algunos recaudos de cara a lo que va a ser todo el resto de estos partidos. Sí, sí, siempre que perdés hay cosas para corregir, sabemos que no hicimos un partido de los que veníamos haciendo, no fue uno de nuestros mejores partidos desde que arrancó el torneo, pero claro que es importante en estos momentos, si teníamos que perder un partido, perderíamos ese momento para poder corregir y seguir. Nosotros trajimos muchos refuerzos que se están cada vez adaptando más al plantel, por eso era importante esta semana trabajar con todos juntos, porque tenemos un plantel amplio, para que Juan pueda decidir y corregir las cosas que necesitamos seguir corrigiendo. Acá para Franco, para Román Cegeneice y para el ET4 Multimedios, ¿cómo te vas adaptando a este esquema de Alfaro, Franco, más allá de lo que te está viendo jugar ya? Pero, ¿cómo ves este proceso? ¿Cómo nos podés describir eso? No, bueno, creo que estamos en un proceso y reafirmando que somos un equipo duro, muy difícil, que a todos los equipos que enfrentaremos, a todos se les va a ser difícil convertirnos, y después están nosotros en la parte ofensiva a tratar de aprovechar las situaciones de goles que tengamos. Creo que a medida que va pasando el tiempo y los partidos, nos vamos haciendo un equipo muy sólido, desde atrás para adelante. Creo que lo venimos demostrando a nivel defensivo, pero por ahí tenemos esa cuota pendiente a nivel ofensivo, que también es algo que me corresponde a mí desde mi posición. Nicolás, Franco, buenas tardes. Fabricio Smolar para San Alonso I y Gol de Vestuario. La pregunta es para vos, Nico. Yendo puntualmente a la jugada del segundo gol, que se habló mucho después del partido con Colón, ¿el plantel lo habla con el técnico? ¿Se trabaja pensando en lo que viene? Porque también, pos-partido, los chicos de Colón dijeron que habían visto ciertas falencias de ustedes. ¿Piensan cambiar lo que es la marca en pelota parada? Sí, sí, hablar lo hablamos, todos hablamos. Y las cosas que no están bien, como el otro día, las trabajamos, las vamos a corregir. Todavía no las trabajamos, nos quedan todavía dos días más de trabajo. Pero sí, sí, es algo que seguro mañana lo vamos a trabajar y vamos a ver en qué nos sentimos cómodos todos, tanto cuerpo técnico como nosotros, porque lo importante es eso. Diálogo tenemos y sabemos que si las cosas no están bien hay que corregirlas. Y lo que hagamos lo vamos a hacer convencidos, pero nos quedan dos días de trabajo todavía. Acá estamos para Radio La Red, preguntarle primero a Franco y después a Nicolás. Franco, se habla mucho del esquema, pero ya demostró Alfaro quizás cuando fueron a Ecuador jugar de una manera, cuando tuvieron ya la serie prácticamente definida de otra, mismo para el Clásico. Son fervientes soldados del entrenador, le creen todo lo que le viene marcando Alfaro, distintos detalles de los rivales. Y a Nicolás, ¿se tiene que preocupar más Boca de San Lorenzo o San Lorenzo de Boca? No, en lo que respecta a nosotros, a nivel jugadores estamos abiertos a lo que plantea el entrenador. Lo que plantea el entrenador en los partidos no es algo al azar, sino que lo estudiamos en la semana, saber dónde podemos lastimar al rival, dónde nos pueden lastimar a nosotros, dónde somos más vulnerables. Entonces, a medida de eso, y con esos aspectos vamos por ahí analizando y preparando el partido que tengamos siguiente. No sé si somos soldados, como vos decís, pero sí tratamos de acatar las órdenes, porque creemos que nos estamos haciendo, como dije antes, un equipo muy fuerte. Y eso me parece que también habla muy bien del plantel, porque está predispuesto por ahí a lo que el entrenador le pide. Nosotros siempre pensamos en San Lorenzo, somos San Lorenzo, tenemos un gran equipo, lo venimos demostrando, venimos jugando muy bien, veníamos primero hasta la fecha anterior. Pensamos en Boca como pensamos en todos los rivales que enfrentamos. Miramos videos, vemos en qué lugar lo podemos lastimar, en qué nos tenemos que cuidar, pero nosotros pensamos mucho en San Lorenzo. Por suerte tenemos un gran equipo, veníamos haciendo las cosas bien, siempre hay cosas para corregir, pero respetamos a Boca como respetamos a todos los rivales que enfrentamos y vemos en qué momento los podemos latirar y corregir las cosas que no están bien nuestras. Nico, Franco, ustedes saben, el Banco Comafi es uno de los sponsors de la Superliga. Y siempre hace un año que venimos haciendo unas acciones en la conferencia de prensa, en las cuales o un empleado o alguien vinculado a un cliente, alguien vinculado al banco, hincha de los clubes que están en la conferencia de prensa, se sortean entre ellos y vienen a hacer una pregunta a cada uno de los protagonistas. Son las más difíciles hasta ahora, son las más difíciles, pero bueno, vamos a ver como zafan. ¿Sos hincha de quién? Y decís tu nombre y hacía la pregunta de quién. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis, hincha de San Lorenzo. Bueno, mi pregunta para Nico es preguntarte si pensás que San Lorenzo tiene la obligación de salir campeón teniendo en cuenta que es el único torneo que estás jugando. ¿Cómo andas Luis? ¿Todo bien? Lo dije al principio del campeonato, después de haber quedado fuera de Libertadores, con el equipo que armamos y el plantel que formamos, tenemos obligación de pelear por la historia del club, porque todos los años que San Lorenzo enfrenta un torneo tiene obligación de pelear hasta el final, porque San Lorenzo es un club muy grande, y porque armamos un gran equipo para eso. ¿Está bien? ¿Te satisfizo? Muchas gracias y mucha suerte para el sábado. Muchas gracias a vos. Bueno, hacemos el cambiazo, sale el 9, entra el 16, o sale el 16, entra el 9. Vos, hincha de boca, obviamente. Hola, Franco, ¿cómo estás? Mi nombre es Damián. Perdón, estoy muy nervioso, pero ¿cómo te ves con la lucha por la titularidad? Sabiendo que ya los lesionados están a punto, ¿cómo te ves con eso? Bueno, buenas tardes. No, uno siempre, desde que llegué, me preparé como para competir tanto con los delanteros como con mis otros compañeros. Esa competencia sana, que es una famosa frase tan vieja y conocida, pero es una realidad. Creo que la competencia interna hace que te potencies, no solo a uno, sino también a tus compañeros. Contento, porque muchos de los chicos que estaban lesionados han vuelto a trabajar con el grupo. Eso también aumenta la categoría del grupo, aumenta la categoría del equipo, la competencia. Entonces son muchos aspectos que a uno lo hacen crecer, lo hacen mejorar. No relajarse nunca. Boca es un club muy grande donde hay muchísimos jugadores y si uno se relaja un poquito y se siente titular, pierde el puesto enseguida. Así que mentalizados, trabajando mucho, con muchas ganas de seguir mejorando y cuando me toca, tratar de hacerlo de la mejor manera. Perfecto, gracias. Miren, son complicadas las preguntas de ellos. Seguimos con las fáciles entonces. Almada. Bueno, las fáciles. Estamos por ahí, es bien. Esta creo que es grata para los dos. Quiero saber cómo tomaron el regreso de Diego Armando Maradona a la dirección técnica de un equipo. Y cómo lo ven a él, como fanáticos o como hinchas de Diego o con respeto porque es otro entrenador de la Superliga. ¿Digo, pues yo? Es un fenómeno extraordinario. Nosotros el domingo, el día del debut, hicimos una activación por la mañana y a las 11 dejamos de hacerle y nos pusimos todo enfrente del tele. Tiene ese magnetismo propio de él, que no sé cuántas personas lo deben generar en el mundo. Y a nivel deportivo creo que es el único. Es una alegría tenerlo acá, que lo podamos disfrutar nosotros. Y bueno, después es fútbol. Puede ser para bien, puede ser para mal. Pero tenerlo de vuelta en el fútbol argentino me parece que es una gran noticia para todos nosotros. Creo que sí, que todos vamos medio en la misma línea, coincidimos todos. Creo que fue una alegría muy grande que vuelva al fútbol argentino. Me pone feliz que le hayan dado la oportunidad de vuelta después de tantos años que pueda dirigir. Me tocó verlo en México ahora a mí, la verdad que la campaña que hizo allá fue muy buena. Me pone feliz que vuelva acá, que esté contento. Que se haya generado todo, que todo eso que genera él, creo que coincido con él, que es un magnetismo que genera. Que lo genera creo que él solo, nadie puede creerlo. Lo que generó, pero bueno, ahora espero que las cosas le puedan ir bien, le deseo lo mejor. Almada, si me dejás participar, me dejás hacer una... Porque está muy buena la pregunta que hizo ella. Y especialmente si tenemos en cuenta que ustedes dos, vos no sé si habías nacido ahí, pero no lo vivieron a él, porque vos, Franco, no habías nacido, y si vos naciste, naciste después de 86 o 87, o cosas así. 85 o 85, o 85 lo naciste vos. No estaba ni en los planes yo todavía. Claro, claro. Es más, no sé si se conocían tus padres. A mí no me quiso decir viejo, pero estuviste ahí. No, no, bueno, no, no. Pero bueno, no lo vivieron en carne propia y no fueron contemporáneos de él, quiero decir. No. Entonces capaz que la dimensión es distinta a otros que sí lo vivieron, el técnico de ustedes, otra gente mucho más grande. ¿Eso lo notan ustedes, el fanatismo que tiene la gente que sí quizás era consciente del momento que vivió Maradona? Bueno, somos conscientes, pero creo que él genera algo que nos va sorprendiendo día a día, cada cosa que hace te sorprende. Creo que todos pensábamos que se iba a generar la locura, pero no la locura que se generó. Siempre te va sorprendiendo y en ningún momento pensábamos que se iba a parar tanto el fútbol como se paró la semana pasada, creo. Como dijo él, partió, no hay nadie que no la haya visto. Todos frente a la tele viendo qué pasaba, el recibimiento, cómo le iba a sorprender a la gente. Sí, aparte no tengo la posibilidad de conocerlo, pero más allá de lo que él representa como futbolista y dentro del ambiente del fútbol, el personaje de Maradona es algo que atrae muchísimo. Estábamos todos pendientes de cómo gritaba el gol, cómo daba las indicaciones. No tuve la posibilidad de disfrutarlo, de verlo jugar, pero con lo que genera es una cosa increíble, el magnetismo ese que hablábamos antes, que creo que es el único que puede generarlo. Y se imaginan ustedes, me salgo del protocolo, pero se imaginan ustedes sus equipos enfrentando a gimnasia, ¿qué harían ustedes apenas salen de la cancha? ¿Milarían de costado, irían a saludarlo o no? ¿Sería una cosa que tendrían que definir ustedes en la semana? Yo como delantero voy a sacar un lateral ahí cerca del banco, como sea, para darle la mano, darle una palmada. No tengo la posibilidad de conocerlo, así que, bueno, si me tocan esa oportunidad de poder compartir en una cancha sería un privilegio. Nosotros ya lo enfrentamos, hubiera sido lindo que lo enfrentemos, pero bueno, lo enfrentamos las primeras veces. ¿Qué harías? Lo conozco yo, lo conozco, tuve la oportunidad de conocerlo en un torneo, y lo mismo que me tocó cuando lo enfrenté en México, lo fui a saludar, y nada, saludarlo, tocarlo a él. Se te cayó en las medias. Gracias, ¿eh? Antes de seguir, Nico estuvo en los Juegos Olímpicos de Beijing, con Diego acompañando el plantel, por eso habla tan cerca. Entrenaba a los arqueros. ¿Eh? Entrenaba a los arqueros. Y por eso se acuerda, Nico. Y Almada también se acuerda, porque es grande también, es grande, y estaba ahí. Me está confirmando eso. No, vos no, vos no. El único que zafa soy yo, digamos. Vos zafás, vos lo decís. Seguimos, sí. Acá Lucas Tuno para Póquer Bostero, para Franco Soldano. Bueno, ¿qué partido imaginás que se va a dar contra San Lorenzo? ¿Y cómo calificás tu presente, tanto personal como grupal, o sea, en el equipo? Bueno, voy de atrás para adelante. Grupal me parece que es muy bueno. Bueno, como había dicho anteriormente, nos hicimos un equipo muy sólido, que se está formando de atrás para adelante. Creo que a nivel defensivo estamos dando muestras de que a todos los equipos que enfrentamos les cuesta marcarnos. Y lo que falta por ahí, esa cuota pendiente, es a nivel ofensivo. Personalmente, como dije, me siento muy cómodo, muy bien. Desde que llegué he tenido la posibilidad de sumar varios minutos. Pude convertir, que eso para un delantero es importante. Pero también lo he dicho cuando llegué. No, soy un delantero que solamente vive del gol. Creo que le puedo aportar al equipo otras cosas. Entonces, creo que también el entrenador está aprovechando eso de mí. Por el partido, hoy hemos trabajado poquito, porque era el primer entrenamiento que por ahí entrenamos todos juntos después del partido. Y seguramente mañana empezaremos a pulir detalles para lo que será el sábado. Acá Miranda para Gambetta. Mi pregunta es para Nico. Ayer hubo un reducido en la práctica. Hoy Pisi paró un once pensando en el partido del sábado. Quería saber si se ha trabajado concretamente pensando en la valla indicta de Boca, más allá del planteo que hace Pisi, y es un poco llegar con mucha gente al área rival. No, 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 en eso en especial no. Hicimos una práctica de fútbol hoy que está viendo él qué equipo es el probable que pueda jugar el sábado, pero no, en ningún momento se comentó eso. Es parte del fútbol eso. Les toca pasar una situación buena en lo defensiva y nosotros tenemos grandes delanteros, grandes jugadores en mitad de cancha para adelante que tendrán que hacer el trabajo para poder vencerla, pero es parte de todos los partidos. Hicimos una práctica del fútbol, en ningún momento se hizo un capí en eso. Hacemos las últimas dos preguntas. Franco, Nico, ¿cómo andan? Nicolás Bajo para Sector Bosteri y Radio Nuevos Aires de La Plata. Mi pregunta es para Franco. Teniendo en cuenta y por ahí siguiendo un poquito la línea de lo que venían hablando anteriormente con el colega, ¿qué te pide Alfaro vos puntualmente? Porque obviamente se sabe que sos delantero, que llegaste para convertir goles y para actuar de esa manera, pero se está visto por ahí volanteando, jugando por momentos tirado más a la derecha, mismo en el partido del domingo contra River también cumpliendo esas tareas. ¿Qué te pide Alfaro puntualmente por ahí para darle una mano al equipo en defensa y cómo te sentís vos cumpliendo esas funciones? No, explícitamente no es algo que me pida, sino es algo que le puedo dar. Creo que también llegué a Boca porque él sabía que yo le podía dar determinadas cosas, no solo a nivel ofensivo, sino también cuando me necesite a nivel defensivo. Sacrificio, entrega, poder recuperar una pelota, hacer la primera línea de presión. Son todas cosas que no las incorporé ahora, las vengo incorporando ya de cuando estaba en unión. Entonces el técnico al conocer eso por ahí trata de aprovecharlo. Después sí, soy delantero, me gusta vivir del gol, estar cerca del arco, pero cuando uno tiene la posibilidad de jugar, si te dicen jugar de volante, voy a jugar de volante, si te dicen jugar delantero, voy a jugar delantero, siempre y cuando sea por el bien del equipo y por eso también durante la semana trabajo mucho para donde me toque, ya si no es mi posición habitual en otra posición, tratar de hacerlo de la mejor manera. A la agencia IAM Noticias. Nico, ¿qué es lo que más te preocupa o es lo que tenés que estar más atento de jueves a Lorenzo? Lo mismo a vos, Franco, respecto al juego de Boca. Perdón, al revés. Al revés. Te entiendo. Boca es un gran equipo, tiene grandes individualidades. Creo que tiene un plantel muy largo, que los que jueguen te pueden complicar. Lo ha demostrado, por eso está en semifinales de Copa Libertadores, está peleando el torneo con nosotros. De Boca muchas cosas, hay que estar atento, no hay que dar espacios, y hay que aprovechar cuando tenemos la pelota, jugar, que es lo que mejor hacemos, y poder lastimarlos. Estamos de local, estamos con nuestra gente, que eso es una ventaja importante. Sí, de San Lorenzo también. El hecho de que la jerarquía por ahí que tiene, no solo en mitad de cancha para adelante, sino para atrás, lo hace un equipo muy competitivo, muy parejo. No es casualidad que esté peleando el campeonato. Son todas cosas que seguramente mañana trabajaremos, como dije antes. Entonces, veremos por ahí qué cosas tiene vulnerables San Lorenzo y dónde lo podemos dañar, sin descuidar por ahí, como dije antes, lo ofensivo que es, como antes dijo un colega que busca por ahí el entrenador atacar mucho, y bueno, tratar también de aprovechar los espacios que pueda dejar. Antes de despedir, y ya agradeciéndole a ustedes dos que tuvieron la amabilidad de venir para acá, y de los clubes de cederlos un ratito, queremos compartir con ustedes unos números que nuestro departamento que se llama Superliga Innova, que está volcado a los datos, que trabaja con los cuerpos técnicos de ustedes, aportándole ciertos datos que serían densos transmitirlo acá, pero que los técnicos lo valoran muchísimo, los cuerpos técnicos lo valoran muchísimo, y estos datos que los compartimos generalmente con los periodistas y con ustedes que están acá, que son colectivos e individuales. En lo individual, tenemos que Nico Navarro tuvo dos veces la valla invicta, con un promedio de tres atajadas por partido, y lo estamos hablando en esta Superliga, mientras que por el lado de Franco, hizo un gol, gana el 5.8 dueros aéreos por partido en promedio, es el quinto ganador de juego aéreo en la Superliga. Y después tenemos los datos colectivos, que son los remates por partido, San Lorenzo está segundo en eso, con 15.2 por partido, un promedio estamos hablando, mientras que Boca tiene 10.8, la posesión, de ahí hace una fortaleza San Lorenzo, con 58,7%, mientras que Boca tiene un 49%. En cuanto a la cantidad de pases, San Lorenzo 565 por partido, va primero en la tabla de intención de pases, Boca 421,7, y la efectividad en esos pases, el 81% para San Lorenzo, 72% para Boca, y después ahí desglosamos los duelos aéreos ganados, la presión alta, las faltas cometidas, esto lo pueden ver también a través de nuestras redes en Superliga Innova. Los queremos despedir a ellos dos, otra vez agradeciéndolo, los invitamos a que se estrechen en un saludo cordial, que es el espíritu de la Superliga, los vamos a estar viendo el fin de semana, así que les agradecemos muchísimo y los invitamos, no solamente a ustedes, sino a todos los presentes, a los periodistas, a un catering que siempre la gente de Cacerísimo, siempre muy amablemente nos hace llegar hasta acá. Gracias Marcela, gracias Damián, y especialmente gracias a Nico y a Franco. Nos vemos.